¿Qué era la de vestir? ¿Cómo eres? ¿Como tu madre o...? Bueno, como mi madre sí, porque en realidad compartimos un montón de ropa, bueno, todo. O sea, tengo un armario de las dos, que es genial, y la misma talla, porque cada día está más delgadilla ella, entonces, genial, menos los zapatos, pero bien. Y sí, cada día sí nos perdemos más, no sé. Tu madre, que es hiperactiva, tú pareces bastante más calmada, ¿no? Sí, sí, pero porque no es normal lo de mi madre ella. Va al gimnasio, va a trabajar, no sé qué. Yo, como estudio, yo pienso que se quema mucho estudiando. ¿Estás estudiando tú ahora mismo? Economía. ¿A qué te quieres dedicar? ¿Dónde quieres encaminar tu futuro profesional? Bueno, estoy en cuarto, o sea, que acabo ya, y la verdad que no lo sé, no sé qué quiero hacer. Estoy un poco... no lo sé. En un banco sí que no quiero trabajar, eso lo tengo claro, pero todavía no lo sé. ¿La tele no te llama? Bueno, quizás, pero por detrás sí que me gustaría, eso muchísimo, una productora o algo así, seguro. ¿Cuándo las quinanzas familiares? Bueno, oye, siempre quedará ahí, supongo que sí, no lo sé.